Hola, ¿qué más puedo pedir? Gracias a todos, mi gentecita. Esto lo logramos a ustedes. Esto lo hicimos gracias a ustedes. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dímelo. Así que nada, mi gentecita. Muchas gracias a todos. Esto se los dejo a todos a ustedes. Porque en verdad, en verdad que... En verdad, en verdad es súper... Se siente bacano decir, yo vine de allá y hice todo esto. Y miren, y si yo pude, yo siempre lo he dicho, que si yo pude, todos pueden llegar aquí, hacer lo mismo y no limitarse a nada, nunca a nada. Recuerdenlo, nunca se limiten, nunca hagan nada. Aquí está el máster donde duermo yo. ¡Vamos! ¡Vamos!